Los logos hasta ahorita que hemos obtenido, o desde un principio cuando nos instalamos en cada uno de los plantones, el primer día, que fue el 20, conseguimos que en un año estuvimos gestionando, donde en tres horas nos lo dieron. El primer documento que obtuvimos es la orden de ejecución y el escrito para el Real León. También obtuvimos el escrito para la gestión de brigada de seguridad al Estado de Nayarit. El día 21 también obtuvimos una reunión con los secretarios del gobierno de Jalisco y Nayarit, incluyendo al Sedato, donde se llegó a unos acuerdos que van a estar en seguimiento. Hoy, el 22, acabamos de instalar una mesa permanente donde se van a discutir las gestiones de negociación con los ganaderos de Guajimí e invasores. Entonces, hasta ahorita eso es lo que hemos logrado, pero también quiero agregar que el día martes 26 es el otro día de reunión para la mesa permanente. Aquí, en las instalaciones del Sedato, estuvieron... Los medios de comunicación que dieron cobertura a esta movilización, que dieron algunas entrevistas, y bueno, eso creo que posicionó o ubicó al pueblo wixárika como un pueblo pacífico, pero que tiene una voz enérgica de recuperar sus tierras. Es de corazón en nombre del pueblo wixárika, en nombre de la comunidad que representamos como autoridades, se los agradecemos profundamente. También agradecemos a... Quiero aprovechar para agradecer a nuestros asesores, a nuestros abogados, que siempre nos estuvieron acompañando en los diferentes procesos. Fue una labor titánico que ellos encabezaron, de verdad, a la licenciada Rubén Ávila Atena, a la licenciada Nora Lorenzana también, y al grupo de Ajay también, agradecerles quienes hicieron esta alianza con nosotros para poder llevar a cabo esta movilización. Y por qué no decir, la gente bonita, la gente de corazón, que nos echó la mano a la ciudadanía tapatía. Yo me quedo con ese mensaje tan profundo que expresaba la ciudadanía tapatía. El mensaje era, los pueblos indígenas tienen el derecho. Y en ello reflejaba, se expresaba, el apoyo de diferentes índoles. Desde llevar despensa, desde llevar palabras solidarias en los campamentos que se instalaron aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, yo creo que tanto colectivos, asociaciones civiles, personas físicas que de manera voluntaria acudieron a dejar su alianza de arena, profundamente estamos muy agradecidos. Y por qué no decir también, agradecemos a la vialidad, a la seguridad pública que siempre estuvo al pendiente de nosotros, que siempre nos estuvo guiando en las rutas donde se tenían programadas la movilización. Realmente, el pueblo urbano, la comunidad que representamos, el día de ayer se levantaron los plantones, y realmente en ellos reflejaba como que se sintieran en casa. De verdad, yo quise hacer esta intervención más en agradecimiento a la gente bonita de Guadalajara que nos recibió y nos estuvo acompañando. Muchas gracias. Gracias. Pues estoy también muy agradecido, aparte es que estuvimos el día 20 aquí en Guadalajara y el 21, nuestros compañeros, pues ya se regresaron a la comunidad San Sebastián. Pues creo que aquí para adelante tenemos que estar en espera por nuestro territorial, que hemos luchado, que haya ciertos compromisos que hubo, y parte de los tribunales agrarios, CEDATO, y creo que aquí para adelante vamos a esperar para que haya una solución para nuestro territorio, a la comunidad San Sebastián de Tuxpegolaños, y llevar estos acuerdos y informarle a mis comuneros el día 5, 6, 7 de septiembre en Mesa del Tirador. La comunidad de San Sebastián de Ponahuatlán y Tuxpegolaños, como hemos venido desarrollando todos estos días, es una de las comunidades más extensas. 244 mil hectáreas, y desde luego anteriormente por todos los lados, principalmente por el lado sur, por el lado poniente, principalmente fue invadida. Desde luego el hostigamiento por parte de los ganaderos, el acoso por parte de los mismos ganaderos, siempre fue el pan de cada día hacia nuestra comunidad. Creo que el pueblo birrarica ha hecho lamores titánicos, vuelvo a repetir, para poder de alguna manera poner a la visibilidad estos problemas. Anteriormente no era posible el acceso a los medios en estos lugares, y es por ello que se prestaba mucho este hostigamiento de los ganaderos, pero hoy en día de alguna manera se ha ido disminuyendo, pero no deja de haber de alguna manera represalias con algunos comuneros, principalmente en los linderos o en las zonas de conflicto donde se están dando estos problemas. En el caso de Guajimí, pues sí, hay comuneros que de alguna manera viven ahí bajo esas presiones. A pesar de estar en esas presiones, pues siguen aferrados los comuneros, siguen aferrados de vivir ahí, y desde luego se manifiesta la represalia, la represión, la discriminación, entre otros que no son gratos mencionados en este espacio. Otro de los acuerdos que se tomó en caso de que no fuera efectivo vía conciliación, desde luego el Tribunal Unitario va a hacer lo propio, y lo que aquí se estipuló en una de las minutas, que ambos estados, tanto de Jalisco y de Nayarit, van a garantizar la seguridad en el momento de la ejecución de los precios, si esto fuera así. Yo creo que son los dos puntos principales, que desde luego la mesa, otro de los acuerdos que se tomó, es que es una mesa permanente, vamos a reunirnos las veces que sean necesarios para poder ejecutir esto. Yo creo que son los temas centrales que de alguna manera hemos coincidido con la autoridad, con los dos gobiernos, y bueno, vamos a estar, como hemos venido comentando, la comunidad huirarca no va a quitar el dedo del reino, hasta no ver resuelto este conflicto agrario, que de alguna manera la comunidad añora ya desde hace varias décadas. Escaló la mesa de trabajo permanente, en donde en esta mesa de trabajo, desde luego, está compuesto por los gobiernos, tanto de Nayarit, tanto de Jalisco, gobierno federal, la CEDATO, la comunidad huirarca de San Sebastián, en donde se van a estar analizando, discutiendo los temas, que el tema que nos une, que es el tema de la restitución de la tierra. Hemos tenido dos reuniones ya, en lo general, donde nos estuvo acompañando los dos secretarios generales, tanto de Nayarit y de Jalisco, en donde se elaboró una minuta que en lo general se estipula, pues, de que se va a estar trabajando con la vía conciliatoria, con los posicionarios de Guajimico, y si esto no fuera posible, que si los posicionarios se opusieran, pues, desde luego, se hará efectivo lo que es la ley, el peso de la ley, a través del Tribunal Unitario Agrario. Yo creo que es una mesa en donde vamos a estar sacando el tema, la comisión de la comunidad huirarca está conformada por los dos gobernadores tradicionales de la comunidad, el gabinete del comisario de bienes comunales, presidente, secretario y tesorero, y el presidente del consejo de vigilancia, el presidente de la comisión de concertación, y, además, dos comisionados más. Vamos a estar al pendiente. El día de ayer, a los comuneros, cuando se levantaron los plantones, informamos que nosotros, como pueblo huirarca, como comunidad, confiamos en la gobernabilidad del Estado mexicano. Creo que han enviado a la comunidad señales de solución, y con eso nos quedamos nosotros. Lo que comentaba el gobernador, de lo contrario, si vemos que los hilos, que los puentes que se tejieron para este diálogo, se están rompiendo, o que una de las partes no está acatando de lo que está estipulado en las dos minutos que hemos elaborado, que desde luego lo vamos a regresar. Lo vamos a regresar nuevamente, tal vez ya no vamos a hacer 400, 500, posiblemente rebasemos el millar de comuneros que pueden estar aquí en Guadalajara por tiempo indefinido. Muchas gracias.